Disculpamos la ausencia de Vanessa Lidueña, que está en su ministerio de diputada provincial. Con lo cual, vamos a dar comienzo a esta sesión plenaria. Iniciamos la misma con el punto primero del orden del día, que es la aprobación del acta de la sesión anterior. Señor secretario. Pues de momento no hay acta para traer aprobación. Estoy ya a medio de la redacción del acta del 9 de febrero y voy por orden. O sea, que vamos despacio. Pues entonces, atendiendo a la sugerencia del secretario, pasamos al punto segundo del orden del día, que es el expediente correspondiente al 1.821 de año en curso, referente al parón municipal de habitantes en su revisión anual. Señor secretario. Bien, pues la Comisión Informativa de Economía y Urbanismo, Personal y Seguridad Ciudadana, en sesión del día 19, con los votos favorables del Grupo Socialista y Vox y la Reserva del Grupo Popular, dictamina favorablemente la resolución cuya parte dispositiva es, primero, ratificar la resolución de Alcaldía número 1.137, de fecha 9 de abril de 2024, por la que se aprueba la cifra de población resultante de la revisión del padrón municipal de habitantes de Vicar a fecha 1 de enero de 2024, que arroja una población de 28.883 habitantes censados. Segundo, dar traslado del presente acuerdo a la Delegación Provincial del Instituto Nacional de Estadística para su conocimiento y efectos oportunos. Gracias, secretario. ¿Alguna intervención por parte del grupo de la oposición? Sí, gracias. Buenos días. Nos gustaría que vamos a solicitar por escrito que se desglose este incremento en el padrón por barrio y por tramo de edad. Gracias. Gracias, señor presidente. Buenos días. Como ya se vio en la Comisión Informativa, lo que esta mañana se trae aquí es la ratificación. Y la verdad es que estamos contentos de que haya subido, con respecto al 2023, pues casi 619 habitantes, con respecto al 2023 al 2024. Estamos ya acercándonos casi a los 29.000 habitantes que esperemos poder llegar en el 2025. Y esto significa que los habitantes siguen confiando en Vícar para vivir y, además, en la gestión de Antonio Bonilla, porque Vícar está en buenas manos con Antonio Bonilla como alcalde. Y en relación a la solicitud, pues como tal le decimos en la Comisión Informativa, tiene todo el derecho a pedir la documentación y desde estadística se le facilitará. Gracias. Felicitamos por el crecimiento por la acción de Vícar, que es el municipio de Vícar. Y aprovecho la ocasión para felicitar el excelente trabajo que las funcionarias del Departamento de Estadística vienen realizando. Es verdad que una carga de trabajo muy importante, con muchas saltas, con movimientos que hay dentro del padrón, como es normal una sociedad dinámica como la nuestra. Y la verdad es que nos unimos a las distintas felicitaciones que el Instituto Nacional de Estadística ha cursado al personal que trabaja en el área del padrón del Ayuntamiento de Vícar. Así es que nuestra más sincera enhorabuena por el trabajo que hacen día a día. Sabemos que es muchísimo y ahora van a tener más trabajo todavía, porque aquí el portavoz de la oposición quiere saber cuántos crecen. Por no sé qué conceptos, hasta por edades. Con lo cual, pues, dentro de la carga de trabajo, ellos atienden lo más importante, que es atender a la gente y dar respuestas. Puesto que el padrón es muy, muy importante para todas las Administraciones del Estado, muy importante. Especialmente para el Estado, a nivel nacional, para las comunidades autónomas y también lo es para los ayuntamientos, porque de ahí viene la aportación que año tras año nos hace el Estado a los ayuntamientos. Como quiera que no ha habido sugerencias en contra, pues, lo vamos a aprobar por unanimidad. El punto tercero del orden del día, que es el expediente relativo al número 2.746 del año en curso. Tiene la palabra el señor secretario. Gracias. 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 El reglamento, como habéis visto, consiste simplemente en cambiar la denominación de la sede electrónica, que pasa a ser vicar.sedelectronica.es. Gracias. ¿Alguna intervención con respecto a este punto? Un equipo de voz, un equipo popular, Gobierno, pues, lo aprobamos por unanimidad de los presentes. Pasamos al punto cuarto, que es dar cuenta de resoluciones y decretos de fecha a fecha. Sí, pues, tienen a disposición en la convocatoria la relación extractada de decretos desde el número 919 hasta el número 1.314, a partir del día 19 de abril. Bueno, no, perdón, la fecha en que se trajo la relación, hasta el día 19 de abril. Muy bien, pues, del 919 al 1.314. Pasamos al punto 5 del orden del día, que son las mociones que, en este caso, presenta el Partido Popular, dando por la primera de ellas, que es la número 1.223, relativo al municipalismo. Y a la palabra el portavoz del Grupo Popular. Gracias, presidente. El 13 de marzo del presente año se escucharon en el Congreso de los Diputados unas declaraciones del presidente Pedro Sánchez que menospreciaban a los 67.615 concejales que hay en los 8.131 municipios de España. «Usted, en mi partido, no habría llegado ni aconsejar de pueblo», fueron las palabras exactas de Pedro Sánchez. Palabras que nos avergüenzan a diario a los concejales que nos dejamos la piel por nuestros vecinos y somos la representación misma del Estado en nuestro municipio. Y que deja claro el lugar en el que está, en la escala de valores de Pedro Sánchez, el municipalismo. Por eso es necesario reprobar esas palabras desde esta corporación local, para pedirle al presidente que rectifique y comience a apoyar de una vez por todas a nuestro ayuntamiento. Reivindicamos la importancia, la autoridad y la grandeza de la política municipal. Somos los ediles los que hacemos realmente la política útil y los que, con el esfuerzo de cada día, conseguimos que nuestros ciudadanos tengan unos servicios públicos básicos, como el agua corriente, la iluminación pública, la limpieza diaria o el mantenimiento de nuestras zonas de esparcimiento y recreo. Conseguimos que muchas familias estén amparadas, muchas familias que viven en situación de vulnerabilidad y que el Estado ha dejado abandonadas. Por ello, son los concejales y los alcaldes los que los cuidan en muchos de nuestros pueblos y ciudades. Y es que no es la primera manifestación de menosprecio. Ya lo sufrieron los ayuntamientos con el ataque del Gobierno de Sánchez, cuando la ministra de Hacienda tuvo la feliz idea de incautar los remanentes positivos de tesorería de los ayuntamientos, cuando más los necesitaban estando frente a la pandemia. Este Gobierno nunca ha escuchado la demanda de la Federación Española de Municipios y Provincias, ni incluso la voz de sus propios alcaldes. A muchos les tocó gestionar desde ayuntamientos aquella crisis sanitaria desamparados por el Gobierno. Un Gobierno que, según avanzaba la pandemia, solamente mandaba lotes y lotes de cajas de mascarillas. Y ahora entendemos, gracias a Coldo, el porqué de tanta generosidad. Un Gobierno que solo está para los socios independentistas catalanes. Acabamos de conocer que maniobran en el Congreso para que les cedan las competencias en materia de habilitados nacionales. También prometieron los fondos de rescate para el transporte público y también lo incumplieron, menos de la mitad de lo que habían prometido. Si hablamos de desproblación en la España vaciada, tampoco cumplen con las medidas de mejorar la conectividad en la infraestructura de comunicaciones y el acceso universal a los servicios sanitarios, sociales y administrativos. Por ello, estamos obligados a decirle al presidente Sánchez que no se equivoque con los concejales de pueblo, que aquí estamos para dar la batalla en beneficio de nuestros pueblos, de nuestras ciudades y, sobre todo, de nuestros vecinos. ¿Por qué? Pero, ¿qué podemos esperar de una persona quien no ha sido concejal? Así que, al menos, que pida perdón a los miles de concejales que somos los pilares del Estado español, que no vamos en falco ni en coches oficiales, que no cobramos suerdo alguno y, sin embargo, luchamos por mejorar la vida de nuestros vecinos cada día. Gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo de Vox, Alejandra. Gracias. A ver, en principio, nos pareció, cuando empecé a leerla, una moción que dije, bueno, pues mira, pues la verdad es que me parece un disparate que el presidente del Gobierno tenga ese concepto de los concejales y hable de nosotros con este menosprecio y usted no ha llegado, no llegaría ni a concejales, como si fuéramos lo peor de lo peor. Cuando estamos de acuerdo en que realmente yo creo que la política a pie de calle la hacemos nosotros. La política que realmente afecta al ciudadano en su día a día la hacemos nosotros. Pero luego sí hay otra parte de la moción que me da mucho la atención y que ahora mismo el señor Manzano ha vuelto a reafirmarse, en que le llama mucho la atención que el Gobierno trata mucho con los independentistas y luego poco con la gente de la calle. Pues le recuerdo que tienen ustedes un antiguo diputado llamado Montesino, que se ha quedado muy a gusto al día siguiente de las elecciones vascas, diciendo que están muy contestados con sus resultados, porque su único objetivo, el único objetivo del PP en las elecciones vascas era dejar fuera a Vox. O sea, no tenemos bastante en el País Vasco con independentistas y con etarras que van con delitos de sangre en las listas electorales, que a ustedes lo único que les preocupaba era que Vox se quedara fuera. Entonces, vamos a hablar aquí también. Nosotros estamos completamente en contra de las declaraciones que ha hecho el presidente sobre este tema, pero que ustedes hacen también unas declaraciones que Tela Marinera y a la hora de disculpar a etarras y a independentistas también se quedan a gusto, que aquí parece que el coco somos nosotros y están muy equivocados. El problema está en otro lado y esto mismo que están criticando al PSOE lo hacen ustedes exactamente igual. Y, bueno, nosotros vamos a votar a favor con muchas reservas, porque nos parece media moción buena y media moción que no hay por dónde pillarla. Pero, bueno, nos quedaremos con el espíritu inicial de la moción, que es el principio, y la votaremos a favor. Pero ya digo que con muchas, muchas reservas. Por todo el Gobierno, López María. Muchas gracias, presidente. La verdad es que nos encanta que el señor Manzano ponga esta mañana en valor el trabajo de los alcaldes y los gobiernos municipales de los 8.131 municipios de toda España. La verdad es que nos encanta, porque está poniendo también en valor, entendemos que también pone en valor el de Vicar. Si le queremos hacer una declaración, antes de empezar con la moción, es que cuando se haga usted su discurso o se lo escriba, y venga a leernoslo por la mañana, por lo menos, sea usted un serio y riguroso, porque Pedro Sánchez fue concejal entre el 2004 y el 2009 en Madrid. Entonces, por lo menos que usted, cuando dé un dato aquí, que sea riguroso, no empiece diciendo que, claro, como él no ha sido concejal. No, no. Por lo menos, cuando usted dé un dato, le den un dato, búsquelo usted bien o que se lo busquen bien. No obstante, creo que la postura de este Gobierno municipal es que, cuando se han traído a reprobar de alguna manera algún dirigente, algunas declaraciones, nosotros no somos quienes para hacer esa reprobación. Son unas palabras, ¿verdad?, pronunciadas en un hemiciclo del Congreso de los Diputados, sacadas de un contexto, porque se estaba hablando de corrupción. Y entonces, en ese momento, se explica, usted, con el historial que lleva, no hubiera terminado ni de concejal de pueblo en mi partido. Eso no significa que se esté denigrando a los concejales de pueblo, con lo cual, nosotros no vamos a reprobar ningún discurso. Es verdad que estamos orgullosos de ser concejal de pueblo, con nuestro alcalde a la cabeza, que trabajamos las 24 horas del día, los 7 días a la semana y este año en concreto, que es bisiesto los 366 días del año. Portobos de Vox, Alejandra. Bueno, nosotros, como hemos dicho antes, no estamos de acuerdo con Luz María en que no hayan sido unas declaraciones peyorativas. La verdad, suenan muy mal. Es decir, usted no hubiera llegado a concejal de pueblo, es como decir, no hubiera llegado a ser muy feo, muy feo. No están sacadas de contexto. Yo sí he mirado las frases anteriores y posteriores y el conjunto en el que estaban metidas. Y no han sido unas declaraciones para nada acertadas. Y yo entiendo que los concejales nos sintamos ofendidos por esas declaraciones. Sí le encuentran un carácter peyorativo. Y es por eso por lo que vamos a votar a favor de la moción, porque por el resto de la moción no hay por dónde pillarla. Pero sí, no están sacadas de contexto, parte de nuestro punto de vista, sino que han sido unas declaraciones feas, peyorativas y muy mal, muy mal. Unas declaraciones muy feas. Por todo el grupo popular. Esta expresión que dijo Pedro Sánchez no hace sino justificar el trabajo que hacemos a diario los concejales de pueblo, que no cobramos por nuestro trabajo, que no vamos en Falcon, que no vamos en coches oficiales, y que atendemos a diario la demanda de nuestros vecinos a diario, a toda hora y cualquier día de la semana. Entonces, estas palabras lo único que hace es justificar nuestro trabajo. Y gracias a nuestro trabajo, pues España funciona. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que diga esas palabras en sede parlamentaria, pues denota una frivolidad, una hipocresía, nunca vista hasta ahora. Por todo el Gobierno, María. Bueno, desde el Gobierno municipal nos reiteramos. Entendemos que pueden estar fuera de contexto. En ningún momento nosotros no hemos sentido aludidos, porque además los concejales de pueblo, la Administración más cercana a los ciudadanos, siempre, siempre, siempre es un ayuntamiento. Porque si hay un problema con un colegio, no acuden a las puertas de la Junta de Andalucía. Primero pasan por el ayuntamiento. Cuando hay un problema con un centro de salud, no se van a la puerta de la delegación de salud. Primero pasan por el ayuntamiento, porque somos la Administración más cercana. Pero este Gobierno municipal y los doce concejales, junto a nuestro alcalde, estamos orgullosos de ser concejales, junto a Antonio Bonilla, al frente y haber sido partícipe, además, en estos últimos años, del mayor desarrollo y el mayor diseño de ciudad que se está preparando para la ciudad de los 50.000 habitantes. Con lo cual, al final, podemos decir que nosotros nos sentimos orgullosos, que en ningún momento no hemos sentido humillados de manera, por decir la expresión, porque además, volvemos a repetir, estamos los doce concejales, junto a Antonio Bonilla, trabajando las 24 horas del día, los siete días de la semana, los 366 días del año, por y para los vecinos de BICAD. Pero no solo para los que no han votado y no han puesto en este lado, sino para todos los vecinos de BICAD, concretamente los que esta mañana hemos aprobado, los 28.831. En la línea de…, nosotros nos entramos en lo que pueda significar los debates en otros ámbitos de la vida institucional, y con lo cual, pues, no vamos a entrar. Pero como quiera que esta moción, con la que se nos equi esta mañana, hay una declaración desde el principio, una serie de cosas de alineo un poco churrigresco para justificar la presencia del concejal del Partido Popular aquí en BICAD, como parte de ese ideario que todas las mañanas le pasan, en fin. Pues sí, algunas cosillas, sí, de algunos. Es decir, el municipalismo nace en el año 79, cuando empieza la gran transformación de este país desde los ayuntamientos, y eso lo acuña especialmente los grupos socialistas en cada uno de los ayuntamientos de España. Y eso no lo cuestiona a nadie. A partir de ahí se hizo…, se elaboró ahí 7.85, con reflejo de todo esto. Con lo cual, lecciones de municipalismo en absoluto. La Federación de Municipios y Provincias, lógicamente, pues, ahí está su historia. Cuando ha estado presidida por alcaldes socialistas, pues, ha tenido una dinámica. Y cuando ha sido de otra forma, pues, la verdad es que las cosas han cambiado radicalmente de una forma opuesta. Hombre, y como estamos hablando del ámbito local, los locales son los ayuntamientos, son las diputaciones, nos hablan de corrupción, pues, a lo mejor pensamos que estamos refiriendo a algún ayuntamiento o a alguna corporación provincial cerca donde estamos nosotros. No estaba pensando a nivel nacional. Yo pensaba que a la vez usted estaba refiriéndose a algún ayuntamiento o a alguna diputación provincial cerca donde estamos nosotros aquí en Vic. Pensábamos que a la vez usted refería a eso. En cuanto a otras consideraciones que dicen, pues, la verdad es que me sorprende que hable de la aportación económica de este Gobierno a los ayuntamientos. No he conocido en cuarenta años un incremento de aportación de los presupuestos generales del Estado a los ayuntamientos, como ha ocurrido en este caso, el 22%. Una causa, una cantidad histórica. Luego, el apoyo del Gobierno de España, decidido por el presidente Sánchez a los ayuntamientos, es un hecho evidente. Evidente, no hay más. En cuanto a la España, el apoyo al mundo rural, hay una comunidad autónoma donde llevan gobernando cuarenta años y cada año desaparecen pueblos, el único sitio, Castilla y León. ¿Quién gobierna en Castilla y León? El Partido Popular. ¿Qué hacen allí? ¿Nos dan lecciones de cómo se gestiona la España vaciada, la España rural? Cada día están cerrando pueblos que no están hablando aquí. Y, en tercer lugar, la guinda. Los fondos europeos entre las entidades locales españolas. Hombre, pero si fueron los presidentes de las diputaciones y los alcaldes de las ciudades de España del Partido Popular a decirles a Bruselas que no nos dieran los fondos europeos porque no los íbamos a gastar bien, ¿qué nos viene a decir a usted que ahora los fondos europeos condicionados por Pedro Sánchez, si no paran de llegar fondos europeos a las comunidades autónomas y a las entidades locales a través de las comunidades autónomas o del gobierno de España? Bueno, ustedes, los que fueron allí a sembrar cizañas, a poner palos en la rueda, a poner piedra en el camino para que los 143.000 millones de euros que negoció el presidente del gobierno llegaran a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos, a los ciudadanos de este país, ¿qué lección nos van a dar ustedes aquí a nosotros? Ahora, ¿se habrá conocido en la historia de España algún gesto de mayor deslealtad y mezquildad institucional de un partido que tiene vocación nacional que vaya a Bruselas a decirle al gobierno de Bruselas que no nos transfieran el dinero porque no lo vamos a gastar bien? Hombre, esto... Es durillo, ¿eh? Si usted cae en la trampa de mencionarlo aquí. No, hombre, no. Hay que ser serio y ser riguroso. Serio y ser riguroso. Y en cuanto a lo que dijo el presidente del gobierno, a lo mejor que el presidente del gobierno estaba pensando en un perfil como los que encarna usted a la hora de representar a un partido ante unos ciudadanos como los de Vila. A lo mejor estaba pensando en un perfil como el que encarna usted en su condición de concejal en Vila. Y se lo he explicado perfectamente con las tres pinceladas que le he dado. Hay que ser riguroso, como lo ha dicho el aportador del gobierno. Hay que ser riguroso. Y no basta con clonar o extraer de una moción que le pasa a nivel nacional de leer los papelitos que te escriben por la noche y venir aquí a leerlo. No, no, no. Hay que ser riguroso. Decir bien lo que se dice. Porque al final, si no se hace así, caemos en el error de hacer el ridículo. Y en política, se puede equivocar, pero el ridículo hay que tener cuidado con esto. Porque ese siempre trae una estela larga en el tiempo, con las consecuencias oportunas. Bueno, pues vamos a votar esta moción. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Votos en contra? ¿Votos en contra? ¿Votos a favor de la moción? A ver, ¿cuántos votos hay? Hay seis, hay seis votos. Seis. Repito, repito. No me interrumpa nunca después de que se cierre el debate. El debate lo cierra el alcalde. Punto. Lo tenemos clarito. ¿Votos a favor? Seis. ¿Votos en contra? Doce. ¿De acuerdo? Pasamos al… Pasamos al… Los… Todos, todos. Los debates los cierra todos el alcalde, ¿eh? Y así de claro. Muy bien. Pues pasamos a la moción siguiente, que es la correspondiente a la 1.236. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Adelante. Adelante. Tiene la palabra para la moción del 1.236. El portavoz del Grupo Popular. Adelante. Muy bien. Tiene la palabra. Seguimos. ¿Quiere hablar? Os damos la palabra al otro concejal. El secretario no está ahora mismo para esto. Está haciendo la sesión. Está haciendo el felatario de la sesión, no para asesorarte a ti ahora mismo. No. Tiene la palabra el portavoz para este tema. Para esta moción. Adelante. Bueno. Bueno. Bueno, esta moción es para pedir al Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible la tramitación urgente de la salida de la autovía A7 a la altura de las cabañeras. Como todos ustedes saben, en la carretera de la Villa de Vicar se producen todas las semanas accidentes debido a la peligrosidad de esta carretera. Vicar necesita urgentemente la salida de la autovía A7 por las cabañeras en la avenida de la Paz. Ahora, fíjense, Rafael Guerrero, en el año 95, propuso que se hiciera una segunda salida para Vicar, concretamente la de las cabañeras, y el que hoy es alcalde de Vicar ignoró esta iniciativa. Por ello, desconfiamos de que se esté tramitando en el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible el expediente de obras de la salida de la autovía A7 y, en vez de esto, haya caído en un cajón para su olvido. ¿Cómo pudo hacer caso omiso a una segunda salida de Vicar? ¿Qué clase de alcalde hace eso para sus vecinos? ¿Se da usted cuenta del daño que ha hecho a este municipio? Solo menciono antes, se lo repito, Rafael Guerrero, año 95. Es que los socialistas llevan la mentira en el ADN. Lo están haciendo ahora con el retraso del AVE, tan importante para nuestra provincia, en sectores cruciales como son el turismo o la agricultura, con el tercer carril de la autovía, con los enlaces de Legido y de Roqueta, con la desaladora, la desaladora del Bajo Almanzora Averiada, la ampliación de la del Campo de Dalías o la de Carboneras. Sin embargo, conocemos de las concesiones ilimitadas de Pedro Sánchez al independentismo o al rey de Marruecos, con la inversión en el País Alagüita de millones de euros para desaladoras. Por ello, pedimos que se inste desde esta corporación municipal de Vicar al Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible la realización urgente de la salida de la autovía A7 en Las Cabañolas, para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. La palabra la portavoz de Vox, Alejandra. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. En esta moción se pide que se inste al Ministerio de Transporte a que se tramite por vía de urgencia la nueva salida de la autovía a la Avenida de la Paz. Eso es el título. Pero luego entramos en la moción y lo primero que nos encontramos, Lanzano, es que dice, ignoramos si se está haciendo ya por vía de urgencia. Así dice, vamos a ver. Algo no me he leído bien. Me vuelvo a leer el título y me vuelvo a leer el principio de la moción. Digo, o sea, estamos haciendo una moción para empezar sin habernos mirado y qué pone ahí, en la parte que no tiene subrayada, que no sabe, ignoramos. Bueno, de todas maneras estoy en mi turno de palabra, por favor. Yo no te he irrumpido a ti en tu vida. No, no, es que lo dice literalmente. Se puede poner. Ignoramos si ya se está haciendo por vía de urgencia, pero por si no lo estamos haciendo, pues vamos a pedirlo, ¿no? Que me consta además que si hay una cosa en la que se está metiendo toda la prisa que se puede y que ha costado muchísimo trabajo conseguir es precisamente esta salida de la autovía. Ha sido dificilísimo, dificilísimo y se ha conseguido, para empezar, que sea viable. Y luego, pues, hasta donde yo sé, se está haciendo lo más rápido posible. Mucho más rápido que se hizo la A92 gobernando el PP y tardó el trozo de Almería 22 años en inaugurarse, ¿eh? 22. La A92, en todos esos 22 años, estuvo más de ocho años gobernando el PP. Y aquí, el dejar a Almería mal comunicada, eso es un mal endémico que tenemos, gobierne el PP o gobierne el PSOE. Lo último siempre somos los de Almería. Y eso es así. Entonces, no quite al PP su parte de culpa aquí porque la tiene. Pero bueno, es que ya entramos más en la moción y ya esto es un totum revolutum, que es volvernos locos, porque ya se mezcla la autovía con la desaladora de la Almanzora Rota, con el rey de Marruecos, con la agricultura en Europa que, por cierto, la culpa de lo que están pasando a los agricultores ahora mismo en España es en un 70% culpa del PP, que esa parte tampoco la decontáis. Entonces, nosotros de verdad no podemos votar a favor de una locura de moción como esta, porque es que es una moción caótica, es una moción… Pues eso, que es que no… Sí, claro que queremos una salida de autovía, la queremos cuanto antes. ¿Y dónde hay que firmar ahora mismo? Si en vez de pasar mañana puede hacerse mañana, yo firmo donde haga falta. Y detrás mía todo el partido igual. Pero, pero el resto de la moción… Si esto no hay por dónde cogerlo. Si es que mire el apartado que mire, se está hablando de una cosa distinta que no tiene nada que ver y la mitad de las cosas encima, ¿sois responsable vosotros? Entonces, pues ¿qué quieres que te diga? Yo esto no lo puedo votar. Moralmente no puedo votarlo porque es que me parece un despropósito. Y además, yendo un poco más allá, casi que es una falta de respeto a esta institución. Porque yo pienso que las mociones deben de ser unas cosas serias. Yo prefiero traer menos mociones, pero el día que traigo una moción la traigo seria, la traigo rigurosa, la traigo estudiada. Me he mirado hasta el último de los artículos que exista sobre ese tema. Y se podría estar a favor o en contra de las mociones que yo traiga, pero me las he estudiado y me las he trabajado yo. Y en eso creo que no hay nadie aquí que me lo pueda discutir. Y entonces, trae mociones de este tipo, pues yo creo que hacernos perder un poco el tiempo a todos, tomarnos un poco el pelo a todos y no sabes por dónde sale el sol. Sinceramente, y es mi opinión sobre esta moción que, por supuesto, no la podemos votar a favor. SEÑORA PRESIDENTA. SEÑORA PRESIDENTA. Pues, entonces, nos damos cuenta del desconocimiento que tiene usted de Vícar, señor Manzano. Es que no sabe dónde está, no se ubica. Lo que no entendemos es cómo se atreve a presentar una moción así, pero ¿qué podemos esperar de alguien que se atreve a navegar por el mar de la Administración pública sin una brújula, señor Manzano? Y usted sabe lo importante que hay en la navegación llevar una brújula. Y, además, con un equipo que usted no sabe ni dirigir. Por ponerle algunos ejemplos de la moción, la verdad es que cuando usted habla de la moción dice que desconocemos si está tramitándose con carácter urgente. ¿Usted cree que este Gobierno lo va a hacer con carácter no urgente? Una salida que va a venir a vertebrar lo que es la ciudad de los 50.000 habitantes, una salida de centralidad. Pero es que, además, usted viene luego a decir, porque, además, no llegará el AVE hasta que haya un Gobierno del PP en la Moncloa. ¿Sabe usted quién paró el AVE en el 2012? ¿Sabe usted quién gobernaba en el 2012 cuando se taparon los túneles porque no era necesario en Almería el AVE? ¿Lo sabe usted? Señor Fernández, estoy en mi momento turno. En ningún momento lo he interrumpido. Con lo cual, ruego que, por favor, mantenga la disciplina y la educación en este Pleno. ¿Vale? Estoy en mi turno de mi palabra. Y yo, en ningún momento, he interrumpido a su portavoz. Con lo cual, haga usted lo mismo con la portavoz del Gobierno. Y nos habla eso. Pues, díganos usted quién gobernaba y quién paralizó el AVE. Díganoslo usted. Yo no le estoy diciendo ahora quién lo ha puesto en marcha, porque eso sí lo sabemos. Pero ¿quién lo paralizó? Pero luego habla de la ampliación del campo de Dalía, de la desaladora. ¿Sabe a quién tenemos, gracias a quién tenemos, una desaladora en el campo de Dalía? ¿Sabe quién inició el plan de desaladora? ¿Quién gobernaba, señor Manzano? Porque igual usted está muy metido en política ahora, pero en su argumentario no le echan hacia atrás el tema. Pero vamos, le podemos decir más cosas. Desde el 2011 se está trabajando para esa salida, para esa salida en concreto. Porque, además, era muy importante que primero estuviera el Boulevard de la Paz. Y gracias a la gran gestión que hizo nuestro alcalde con el Boulevard de la Paz, puede ser que esa salida de autovía se convierta en una realidad. Porque ya tenemos esa obra hecha con esa conexión. Y VECA va a quedar totalmente, magníficamente conectado con la autovía A7 y luego con la autovía a la 3051, cuando la Junta de Andalucía también lo haga, que esperemos que también lo haga urgentemente. Pero es que, además, hemos traído acuerdos a pleno, señor Manzano. Hemos traído el 2 de marzo del 2017 solicitar el informe de viabilidad de nuevo enlace, el punto kilométrico 426, que ahora es el 803. ¿Y qué nos dijeron? No. Volvimos a pedirlo el 26 de abril del 2018. Punto que se incluye como urgente solicitud de informe de viabilidad. Usted puede tomar nota de la acta, si quiere, y verlo. ¿Y qué nos vuelve a decir? No. ¿Me puede usted decir quién gobernaba en esos periodos donde nos decían que no a ese estudio de viabilidad? Ni siquiera nos daban la opción. Porque primero hay que aprobar un estudio de viabilidad, luego hay que aprobar el proyecto y luego la ejecución de la obra. Creo que usted de eso entiende algo. Pero estamos totalmente de acuerdo que en esos periodos, señor Manzano, usted sabe quién gobernaba. Y podemos decir que el Partido Popular se opuso radicalmente a esta salida de la autovía desde el primer momento que se pidió. Hicimos alegaciones. En el último pleno del 26 de abril volvimos a hacer alegaciones. No las denegaron, no las volvieron a denegar. Pero ¿sabe por qué hoy es una realidad que ya esté en fase de redacción en el proyecto? Porque Antonio Bonilla nunca se ha cansado de trabajar por BICAR y por un BICAR mejor. Y por eso estamos donde estamos. Portavoz de vos, Alejandra. Pues no tengo nada más que añadir. Gracias. Portavoz de Hugo Bular, señor Daniel. Bueno, voy a empezar contestando a Alejandra, que no me gusta… En fin, bueno. Dice usted que presenta mociones serias y dice que el año 22 gobernaba el Partido Popular. El año 22, que yo sepa, es una autovía autonómica. 40 años de socialismo en Andalucía, ¿no? Eso es lo que ha hecho… ¿Cuántos años tuvo de retraso? ¿Tuvo de retraso? ¿Me va a interrumpir? Antes no me ha dado turno de palabra, pero antes no me ha dado turno y ahora me interrumpe. Antes no me ha dado turno. Pero si es que… No, no, ni cariño ni sin cariño. Tiene que respetar mi turno. Usted no me puede llamar a mí. Tono jocoso, chulieresco, carácter urgente. No, me interrumpa, por favor. Si antes no me ha dado turno, ahora me lo quita. Nada, nada. Venga, hombre, te lo ha dicho, hombre. Vamos a ver. Vamos, el año 22 es una autovía autonómica. No. Bueno, bueno, vale, bien. Bueno, dice usted que son serios. Muy bien. Vamos a ver. Dice usted, tono jocoso, tono chulieresco. Me ha dicho antes. Yo creo que lo que se está pidiendo aquí es que se tramite, por vía de urgencia, se solicite al Ministerio nuevamente que se tramite eso por vía de urgencia desde aquí, desde un acuerdo, desde el Pleno. Yo creo que lo que se está pidiendo es muy razonable y sabemos perfectamente los incumplimientos del Gobierno de Sánchez con Almería. Lo sabemos, lo sabemos, porque lo padecemos los ciudadanos de Almería, lo padecemos todos. Lo hemos visto con la autovía, con la A7, lo hemos visto con el AVE, con los trenes, con todo y cada una de las inversiones que ha hecho el Gobierno central en Almería. Lo hemos visto como lo ha incumplido sistemáticamente y que no lleva ni un 18% de ejecución las inversiones para el año 23 aquí en Almería. Lo sabemos perfectamente. Entonces, ¿por qué va a gestionar el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible? Va a gestionar esto de una manera, digamos, urgente. ¿Por qué no va a caer en un cajón? ¿Por qué no va a hacerlo? Pues muy sencillo, porque tiene que entregar las llaves del cortijo a los independentistas, a Cataluña y a los vascos. Y Almería es el último, es el último y lo sabemos. Entonces, nosotros, como vecinos de Vicar, como vecinos de Vicar, estamos en la obligación de solicitar desde este pleno que salga un acuerdo para que esa obra vea la luz cuanto antes. Porque es necesario, y ya en el año 95 Rafael Guerrero Gano ya trajo, ya lo dijo, que esa salida era necesaria. ¿Qué hicieron ustedes? Ustedes no hicieron nada, porque ustedes nunca han creído en Vicar. Y ahora viene Vox aquí a enmendar. ¿A enmendar? ¿Qué va a enmendar Vox, por favor? Tiene la palabra la portadora de Gobierno, Luz María. Luz María. Sí, la verdad es que, a tenor de lo que usted ha dicho sobre Vox, tenemos que decir que de las mociones con más rigor y más constructiva y, además, bien estudiadas que se han traído a este pleno, tenemos que decir que son las de Vox. No tenemos ninguna duda, porque han hecho mociones estudiadas, rigurosas, y usted siempre, aunque traiga un punto que sea, un punto de urgencia que le puede dar, que puede ser constructivo, al final mete un batubirrillo que, al final, se queda usted en ridículo. Es que, al final, eso nos deja perplejos, porque, al final, usted hace frivolidad, porque, al final, en sus mociones no las hace desde el punto de vista de rigor, del respeto, de traer mociones constructivas. Mete el independentismo, mete al rey de Marruecos, mete no sé qué, con sus coletillas. Entonces, lo que nosotros le estamos diciendo, señor Manzano, es que deje de hacer el ridículo, déjese su frivolidad para los chascarrillos que haga usted en los bares y en sus reuniones. Y aquí traiga presente… Porque esto es una corporación, señor Manzano, no estamos en la barra de un bar para hacer chascarrillos. Esto es una corporación seria y rigurosa. Y traiga usted mociones serias y rigurosas. Si usted en esta moción pide el aceleramiento, el no sé qué, pero empieza diciendo que desconocemos si está guardado en un cajón. Pero, por favor… Pues sí, ¿sabe? Porque, mire, hace unos años terminó el proyecto del enlace del Boulevard de la Paz con la A3051 para llegar al mar de plástico, como solemos llamarlo. No sabemos en la Junta de Andalucía en qué cajón estará, pero llamaremos para preguntar. Llamaremos para preguntar. Volvemos a repetir que el Partido Popular dijo no. El Partido Popular dijo no. No me ha contestado usted quién gobernaba a partir del 2011 ya 2012, quién gobernaba en el 2017, quién gobernaba en el 2018, cuando nosotros aquí le he dicho las actas de los plenos que usted puede revisar y nos dijeron no, nos dijeron no. Y están aquí las respuestas, la segunda consulta previa de viabilidad, donde se nos informa desfavorablemente por el ministerio. Y entonces, no me ha dicho usted quién gobernaba, pero lo sabemos. Entonces, el Partido Popular, en el Gobierno de la Nación, nos dijo sistemáticamente que no. No creyó en este proyecto. Entonces, claro que debemos que haya esa autovía y que sea lo más rápido posible, pero hay que cumplir unos plazos. Pero es que, además, cuando viene a todas estas veces que nos han dicho que no, este alcalde en ningún momento ha cogido y ha dicho, bueno, pues ya está, nos olvidamos de este proyecto. No. Este alcalde, Antonio Bonilla, con su tesón y con su actitud incansable, ha hecho que al final sí podamos tener el estudio de viabilidad y que podamos ir ejerciendo. Pero es que, además, usted esta mañana nos deja perplejos. Y lo volvemos a decir. Haga usted mociones serias, constructivas y se las votaremos. Pero mociones donde usted mezcla, donde usted haga, pues la verdad es que no se las vamos a votar. Cuando habla de Rafael Guerrero Cano, realmente, en el 95, si hay que decir, usted habla del 95, de Rafael Guerrero Cano, aquí en el 95 gobernaba el Partido Popular. Le hace también la historia a usted de la Corporación Municipal. No sé, no podemos…, desconozco quién es esa figura, no sé, buscaremos. Pero en el 95 gobernaba el Partido Popular. Y solo podemos decir que con la visión de futuro de nuestro alcalde, desde el 2011 se está trabajando, una vez que se terminó la obra de la Rambla del Pastor, que fue una obra importante para montar los cimientos, para poder montar los cimientos a esa salida de la autovía. Porque si no, eso era una Rambla, señor Manzano. Y esa obra terminó en el 2010-2011. Y a partir de ahí fue cuando empezamos a decir, ahí tiene que haber una salida de una autovía. El punto 426 en un principio, que ahora se ha cambiado, y será el 803. Y eso ha sido gracias a la visión y a la magnífica gestión que hizo nuestro alcalde, que, por cierto, la Rambla del Pastor se gestionó con la Junta de Andalucía y no nos costó ni un euro a los ciudadanos. Y fueron 12 millones de euros hacer esa Rambla del Pastor. Y a partir de ahí vamos a poder tener unas grandes conexiones. Y además con un cuartel de la Guardia Civil. ¿Está usted creyendo que este Gobierno y este alcalde no va a trabajar con prioridad a ese tema? Hombre, por favor, está usted esta mañana tomándonos el pelo. Muy bien, pues… Muchas gracias al portavoz del Gobierno, María. Muchas gracias a la portavoz de Vox. Y también, pues, hay oportunidades que, pues, vienen bien para aclarar ciertas cuestiones. Cuando se pide algo, pues, lógicamente, se hace una exposición nítida, marcando el objetivo de lo que quieres. Pero cuando tienes que alinearlo con falsos argumentos y con desconocimientos, pues, la verdad es que en el objetivo, en el deseo, está la trampa. Y el portavoz del Grupo Popular esta mañana aquí, pues, ha pretendido tender una trampa adornada con un objetivo probable, pero la verdad es que se ve una vez más que su interés no está en que se resuelva este tema ni otros temas que afectan a la inmensa mayoría de los ciudadanos de Vica. nos lanza una situación de análisis previo para justificar la necesidad. No nos hace falta, sí conocemos perfectamente cuál es la necesidad, lo que queremos y cómo… Y por eso hemos actuado y hemos dado todos los pasos que han sido necesarios. Para ello, nos habla de la A7 y la historia está ahí. Desde la provincia o comunidad de Murcia hasta la provincia de Granada, ¿alguien conoce un solo metro o un solo kilómetro que se haya ejecutado esa gran vía de comunicación por parte de un Gobierno del Partido Popular? ¿Alguien conoce alguna actuación del Partido Popular en ese tramo en concreto? Partido Socialista. Pero hay otra cosa más. Nos acaba de decir que la A92 es de la Junta de Andalucía. Eso lo interrumpió, para que no se meta en otra. La Junta de Andalucía es desde Sevilla hasta el cruce de Tabernas, del cruce de Tabernas hasta la ciudad de Almería, es del Estado, porque es paralela a la 340. ¿Ve? Otra metedura de patamar. Se lo ha dicho la portavoz del grupo de Vox, pero como usted es un kamikaze para adelante. Pero no, tranquilo, se va a seguir. Como es con tú, volverá a caer en más errores. Nos habla del AVE. Se empezó con Zapatero. Había un subsecretario de la provincia de Almería, Jesús Miranda, un buen hombre. Se inició la obra, llegó Rajoy la taponó, porque la prioridad no era una prioridad para Almería, eran otras prioridades. Y la prioridad era la A7. No sabemos qué A7, porque ya estaba hecha. Así como suena. Taparon los túneles. Llegó el Gobierno de Pedro Sánchez, se reanudó la obra. Y al día de hoy no está en un 24%, como dice, con mala fe. Con mala fe. Está en un 60%. Hace una semana hubo una cumbre en la cooperativa Vicasol, de la Cámara de Comercio, todas las fuerzas sociales de la provincia de Almería, a las que tuve el honor de asistir, porque me invitaron. Y allí podemos oír que la satisfacción de la Cámara de Comercio y todos los entes públicos y Sociedad Civil de Almería en cuanto al rindo de las obras de la AVE en Almería, gracias al impulso de este Gobierno de Pedro Sánchez. Y no está ahí. Es una realidad irrefutable. Lo reconoce los técnicos, porque es un hecho evidente. Lo reconoce la sociedad civil y las instituciones, como en este caso la propia Cámara de Comercio. Pero es que además nos dedica tres, dos guindas más, guindas amargas, para él, por supuesto, claro, para el portavoz del Grupo Popular. Una nos habla del agua. Ya le ha adelantado algo la portavoz del Gobierno. En Almería hay cuatro depuradoras, cuatro desaladoras, perdón. Una en el campo de Dalías, otra en la ciudad de Almería, Carboneras y la de Cuevas de Almanzada. ¿Con qué Gobierno se han hecho esas desaladoras? ¿Le recordamos el trabajo que costó convencer a las instituciones, algunas instituciones de la provincia de Almería, con respecto a la desaladora del poniente almeriense, la de Bala Negra? Dos ayuntamientos tuvimos que quedarnos con la mayor parte del agua, porque no había manera de convencer a los demás para que se quedaran con ellas. Uno de ellos era el Ayuntamiento de Vicar, con siete estómetros. Y hoy todo el mundo habla de las desaladoras. Pues claro, normal. ¿Quién fundó a Aquamés? El Gobierno Socialista Zapatero. ¿Tienen algo que decir ustedes? ¿Han aportado algo? ¿Poner chino en el zapato? ¿Pinchar la balsa? ¿Se dan cuenta? Le pregunto más. En los 16 años que ha gobernado el Partido Popular en Almería, dígame una obra importante que haya hecho el Partido Popular. ¿En agua? ¿En comunicaciones? ¿En ferrocarriles? ¿Paseos marítimos? ¿En puertos? ¿En aeropuertos? Una. Una. Es la evidencia. Esto es lo que hay. Y aquí viene a ponerlo en valor para degradar la figura de las personas que tienen la responsabilidad del Gobierno. Increíble. Pero viene ahora a decirnos otra que es gordísima. Dice que cientos de millones, miles de millones de euros de España al reino de Marruecos. Pero un país miembro de la Unión Europea va a ir a hacer inversiones estratégicas a otro país tercero. Estamos locos. Pero si para eso está la agencia de la Unión Europea para ese tipo de adaptaciones, ¿eh? Es increíble. Es una mentira como la Capón Pino, la de esas horas. Pero bueno, es una mentira como la Capón Pino. Que hay una relación normal estratégica entre España, el reino de España y el reino de Marruecos, como toda la vida. Y la tenemos que seguir teniendo, como lo tenemos con Portugal o con Francia o con cualquier vecino, país vecino. Pero hay inversiones de España a ese país. ¿A quién se le ocurre decir cosas semejantes? Hubo un señor para ahí que se inventó un bulo y es que la ha cogido y la ha convertido en semilla que se la ha germinado. Claro, se la ha podido dentro. Es increíble. O sea, es algo realmente inaudito. Pero después vamos a pasar a otra cuestión más. Ha hecho referencia a un dato falso. Cuando se ejecuta la obra, se resta el proyecto de la obra de la A7, desde El Parador hasta Adra, en ningún momento se contemplaron tres enlaces para Vica. Uno en El Parador, otro en la Villa de Vica, cuesta, y otro donde está ahora mismo, la ciudad del transporte del Cosaño. Nunca, 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 nunca se contempló ningún otro. Entonces, el ejército de carreteras se llamaba Rafael Villarrioseco. Efectamente. Y alguien planteó una posibilidad de que se hiciera una mejora de enlace. Inmediatamente, carretera del Estado dijo, oiga, por esa rambla no se puede pasar. La rambla Pastor. Y todo el mundo, quietecito, ya nadie habló más de aquello. Nadie habló más de aquello. La rambla entonces de Pastor, hoy Boulevard de la Paz, la gestionaba Confederación Hidrográfica del Sur, comisaria de Aguas. Bueno, pues cuando aquello ocurrió, yo sabía muy bien por dónde iba la tema. Sabía perfectamente. Y tenía muy claro qué quería hacer en el futuro, si alguna vez era alcalde. Y él, mira por dónde las circunstancias, hasta ahí hemos llegado. Y como no tengo prisa, yo no tengo, yo marco objetivos, inicio el camino, nunca jamás me siento ni en la cuneta, ni en el arcén, ni debajo del árbol, a ver cómo a otros pasa. Nada, nada. Yo soy sujeto activo haciendo camino. Siempre. Siempre soy sujeto activo haciendo camino. Lo primero que hice fue decir, bueno, vamos a hacer, vamos a encauzar la rambla de Pastor, vamos a entubarla y vamos a hacer una avenida con capacidad para sacar tráfico y meter tráficos. Esta es la gestión a partir del año, a partir del año 96, ya gobernaba el Partido Popular, José María Aznar en el gobierno y todo eran dificultades, no había manera. Daban conmoción encauzar con una escollera. Después nos dio la solución de la aldeilla, encauzar con hormigón. Y no aceptaban por nada de este mundo entubar, nunca. Ojo, lo ganaba el Partido Popular. Entonces, confederación era, estaba gobernada, pertenecía a la Administración General del Estado. No había manera. Bueno, pues pasa el tiempo y tengo la posibilidad de gestionar con la Junta, ya pasadas transferencias y conseguir 12 millones de euros para entubar la rambla de Pastor. Cuando se empieza a entubar la rambla de Pastor, empiezan a ver los movimientos de hierro y de hormigón, los del Partido Popular, decían, es un gasto absolutamente innecesario, para nada. Para nada. Críticas por doquier. ¿Te acuerdas? Tercio subía las caballolas, ¿te acuerdas? ¿Eh? Tú eres jovencita, la mudera, ¿te acuerdas de aquello? José Luis, tú andabas por todos lados, ¿te acuerdas? Paquito, tú que estabas en el mundo, ¿eh? ¿Eh? Exactamente. Así era, aquella edad. Bueno, vamos, nos criticaban por todos sitios. Claro, la crítica era paralela cuando nos decían que teníamos muchos centros de salud, que para ir para todos los centros de salud, que eso era un gasto innecesario. Esto era lo del Partido Popular. Esto era lo del Partido Popular. Bueno, pues tenía muy claro que esa obra había que hacerla para conseguir hacer una conexión con la autoridad. Lo tenía clarísimo, porque si eso no se hacía, no nos escucharían en ningún sitio. Se hizo la obra de la rambla de Pastor y a partir de ahí empezamos a gestionar. La portada de gobierno lo ha dicho exactamente. En el Partido Popular de Vica nunca, 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 nunca creyeron en esa obra. Nunca. Jamás. Y todas eran negativas. Se negaban a estudiarlo, se negaban a… Es que ni nos admitían los escritos que le presentaban. Todo era admisible, todo era admisible. Hasta tal punto que, bueno, en el año 11 llegamos a estar los presupuestos generales del Estado, del 10 al 11. Y íbamos a estar ahí, con el último presupuesto de Zapatero. Pero, amigo, llegó Rajoy y se acabó todo. Se cortó radical. No, no, no. Ya ni con el entubamiento de la avenida de la Paz, nada. En absoluto. Nos negaron todas las posibilidades. Y, claro, sabíamos que lo queríamos y teníamos razón, porque ya habíamos hecho la obra del Boulevard de la Paz, que, por cierto, nos costó la gestión 12 años, ¿eh? 12 años costó la gestión. 12 años, ¿eh? La misma que nos costó la gestión para que nos dieran la 3,40, la travesía de Vicar, desde la Paz de Vicar hasta la… Bueno, hasta la Gangosa para hacer el Boulevard, ¿eh? Estos ocho años sin conseguirlo. Hasta que al final lo conseguimos que no lo dieran. Y por eso hicimos el Boulevard. Si no, tampoco se podía haber hecho. Si no, tampoco se podía haber hecho, ¿eh? Que tampoco nos lo daban, ¿eh? Tampoco nos firmaban el convenio para entregarnos ese tramo de 3,40. Bueno, a partir de ahí, cuando se produce el cambio de Gobierno, empiezo, como lógicamente, como bien ha dicho la portavoz del Gobierno, empiezo a ejercer mi responsabilidad al alcalde, empiezo a gestionar aquello que había que hacer. Y es gestionar un enlace, un enlace, sabemos ese enlace, lo costoso que es, lo costoso que es, lo complejo que es, ¿eh? Porque hay que articularlo con otro enlace en el 805 y en el 800, que es el nuevo enlace de Roqueta, que, por cierto, no lo hemos puesto en ninguna dificultad. Nos parece razonable y hay que colaborar con los pueblos vecinos. Y nosotros lo hacemos siempre. Colaboramos con los pueblos vecinos. Pues a partir de ahí inicié la gestión con mucho… con criterio y rigor institucional. Entrevisté con el jefe de servicio de carretera de Almería. Después me entrevisté con el jefe de servicio de carretera de Andalucía Oriental en Granada, director general de carretera del Estado, secretario de Estado donde pertenece esta dirección general en Madrid, y con el mismísimo ministro de Obras Públicas. Me entrevisté para plantearle esto. Y le dije siempre en todas las organizaciones. Oiga usted, el ayuntamiento de Vicar ha hecho una gran avenida para recibir el tráfico y canalizar el tráfico hasta la A7. Aquí está la obra, 12 millones de euros, desde la autovía hasta la carretera del sector tercero. Aquí está el tramo hecho, todo lo que es la rama urbana de Vicar, para orientar el tráfico en esa dirección, hasta la A7. Hemos cumplido, lo hemos hecho y aquí estamos. Es verdad que la obra se pagó 100% con cargo a la Administración Pública. Perfecto. A partir de ahí inicio mis gestiones, inicio todas las reuniones, me voy entrevistando con cada uno de ellos. En el ministerio fueron el día 11 de enero del año 21, donde planteé la remodelación de un enlace, nuevo enlace, la conexión con el otro enlace de 800 actual, es una obra muy compleja y muy costosa, será muy costosa al final. A partir de ahí, pues bueno, empezamos a presentar documentación. El día 8 del día 1 del 2021, del año 21, perdón, sí, del año 21, seguimos enviando documentación al ministerio. Con Granada, que es muy importante, la demarcación de Granada es muy importante, el día 9 del 2 también del 21, enviamos documentación, planos, propuestas, demás. El día 31 del 1 del año 19, hay algo importantísimo, y es que el Ministerio de la Dirección General admite estudiar, iniciar el análisis para la mejora de la accesibilidad desde Vícar a la autovía, a las 7. Esto fue un paso importantísimo. En el año 19, ya empezamos a entrar, nos admitieron ya el estudio. A partir de ahí, pues se inicia en el 28 de diciembre de este mismo año, ya se licita el proyecto, se licita el proyecto, se da a conocer la licitación del proyecto a través de los medios de comunicación, en junio del 22, y se firma el contrato, se licita el contrato en julio del año 22 para la redacción de ese proyecto, de ese proyecto, atentos a la cantidad del proyecto, del coste final del proyecto. El proyecto tiene una cuantía importantísima de 950.785 euros la redacción del proyecto. Y le dan 24 meses para redactar ese proyecto, que eso no es un proyecto que se hace en dos ratos y medio. Los que entendéis de esto, que sois técnicos, Manolo Hinares, que es ingeniero de caminos, Sergio, que es arquitecto, sabe de que un proyecto de estas características requiere tiempo para redactarlo. Son muchísimas las cuestiones, muchos servicios afectados, por eso el proyecto tiene una cantidad importante. Solo el proyecto son 950.785 euros, solo la redacción del proyecto, 24 meses de ejecución. Imaginaros si vale el proyecto ese dinero, la redacción del proyecto, lo que puede costar la obra. Lo que puede costar la obra. Y eso es lo que hemos hecho en este periodo de tiempo, desde que tuve la oportunidad de tener interlocución, desde que el Ministerio y todos los órganos dependientes del Ministerio aceptan que es importante esta obra para Vicar y la obra del Boulevard de la Paz está hecha, está hecha, que es muy importante esa obra, pues a partir de ahí ya empezamos a iniciar todo lo necesario para que esto hoy sea una realidad, hasta tal punto que hoy nos sentimos profundamente sentidos. Ahora, ¿cuál es la duda que a mí me sugiere en torno a esto? ¿Quién estaba detrás de estar en contra durante los últimos ocho años de Rajoy, siete años de Rajoy, para que no nos aceptaran el estudio de viabilidad y no nos aceptaran dar ningún paso en favor para construir el acceso desde las cabañuelas a la Rambla de Pastor, Boulevard de la Paz, con la autoridad? ¿Quién del Partido Popular estaba en contra de que eso se hiciera? No nos extraña, no nos extraña, porque palos en la rueda hemos tenido siempre. Tuvimos palos en la rueda para hacer la obra de la canación de Rambla de Pastor. Tuvimos palos en la rueda para hacer la obra de Boulevard porque no nos daban la 340. Y ahora nos negaban el estudio para poder seguir actuando en la conexión con la CIT. ¿Quién estaba en contra de eso? Y eran con nombre y apellido, con nombre y apellido. Esa es la clave, esa es la clave de todo. Lógicamente, pregunto, pero también tengo información, pero esa información hoy no la voy a dar, porque lógicamente la iremos dosificando conforme vaya correspondiendo. Y ahora nos dice el portavoz del Grupo Blas, dice que lo peor es que en los próximos años nos quedemos sin la N de acceso. Le garantizo una cosa, si este Gobierno continúa en la vida municipal y Antonio Bonilla sigue estando alcalde a la cabeza y seguimos teniendo el apoyo que hemos tenido hasta el día de hoy por parte del Gobierno de España, esa obra será una realidad. ¿Dónde se acabarán todas las posibilidades y todas las esperanzas si usted y su Gobierno de nuevo vuelven a las andadas de bloquear el proyecto como lo hicieron cuatro los ocho años que estuvo el Partido Popular? Insisto, insisto, fue muy grave que nos pusieran palos en la rueda y piedras en el camino para la Rambla de Pastor y para la conexión con la mejora de esos enlaces. Porque ¿qué es lo que hacemos? Mejoramos el enlace de Vicar, creamos el enlace de la Rambla de Pastor del 803 y lo conectamos, lo conectamos con el 800 que es el nuevo que va para bloquear. Es una obra de una gran dimensión. Y como las palabras he tratado que sean descriptivas y ajustándome a la pedagogía, pues siempre es bueno ilustrarlas con una buena imagen que se la voy a ofrecer a continuación. Le vengo a decir, señor Manzano, que alguna vez le he dicho que sentado en la orilla del camino, sentado en el arcén, a la sombra de un pino, se está cómodo. Pero, por favor, siga cómodo, sentadito en la orilla del camino. Ya sé que la palabra esa no le gusta y no se la voy a repetir. La palabra esa no le gusta, pero la arcén me la tiene que aceptar. La sombra del pino también. Usted siga sentadito en la sombra del pino, pero, por favor, no nos ponga ni palos en la rueda ni nos ponga piedras en el camino. Porque el que tienes aquí de alcalde está acostumbrado a mirada larga y paso lento. Y objetivo que se marca, objetivo que se consigue. No hay un solo objetivo marcado en el municipio de Vícar, por Antonio Bonilla, que no se haya conseguido. ¿Qué ha costado? Sí. ¿Qué ha costado muchos años? Sí. Constancia, esfuerzo, convicción y objetivo conseguido. Bueno, ya le dije un día al concejal Fernández López que entre el deseo y la realidad hay que procurar que haya poca distancia. Pues, en este caso, yo marco mi convicción para conseguir el objetivo que es el deseo colectivo de la sociedad radica. Y ahora les voy a mostrar lo más importante de este proyecto que está en la fase final de la redacción. Vamos a ver. Aquí te acaba ya bien lo que tienes entre manos. Muy bien. Muy bien. Así. Fíjense ustedes. Fíjense. Aquí. 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 término y que nos dará el nuevo acceso desde la autovía al Vicar Centro, que en este caso lo vamos a hacer a través de la Rambla de Pastor, esa obra que hizo el ayuntamiento de Vicar y que hoy tantas satisfacciones nos está produciendo. ¿De acuerdo? Así es. Bueno, y ha terminado este punto. Vamos a hacerlo a votación. Bueno, votos a favor de la propuesta de lo que ha presentado el Grupo Popular. ¿Votos en contra? ¿Abstención? Perdón. Perdón. Gracias. Gracias. Vamos a ver, nos han pedido que pidamos solución para el tema de los contenedores que hay en la parte de atrás de Mercadona, porque no caben dos coches, o sea, no cabe una doble dirección, aunque la calle lo es y está habiendo choquecillos de coches, porque no caben. Entonces, a ver si esos contenedores se pudieran mover un poco de su situación, o bien estudiar la posibilidad de hacer esa calle de una sola dirección y que giren los coches por otro lado. Pero las dos direcciones y los contenedores, todos juntos, no se puede estar trayendo muchos problemas. Gracias. Y recuerdo que la última vez que trajimos aquí al Pleno el tema de los patinetes, pues al día siguiente precisamente tenía el alcalde una reunión con la Dirección General de Tráfico. Y, bueno, pues nos gustaría saber cómo se desarrolló esa reunión y a qué se llegó con ese tema, porque de verdad que es que es un peligro. Y pocas cosas pasan para los disparates que se ven con los patinetes para arriba y abajo. Luego, otro tema es la carretera que baja desde La Gangosa hasta Las Losas. Sol y Arena ha metido por ahí una tubería. Y desde entonces, pues, ese tramo no está parando de dar problemas, llegando incluso abajo del todo, al cortijo del tesorillo. Y, bueno, pues intentar buscarle una solución un poco más definitiva a ese tema, porque aunque se le van poniendo parches, duran dos días. Se le pone, además, casi siempre solo arena y eso no dura tres asaltos. Entonces, pues, hay que buscarles una solución. Luego, nos gustaría también saber cómo va el tema del contenedor de basura del diseminado, que ya pedimos también otra vez, que incluso trajimos un mapa diciendo para los vecinos del diseminado dónde les vendría bien. Bueno, pues, a ver ese tema cómo va. Y, por último, ya una situación que viene ocurriendo a menudo, pero que me ocurrió a mí personalmente este domingo, y que creo que un municipio que aspira a tener 50.000 habitantes, pues, tiene que organizarlo un poco mejor. Estuve en el Food Track el domingo. De hecho, me encontré con Luz María allí. Entonces, pedí un taxi a las dos en punto de la tarde y llegó a las tres y doce minutos. Una hora y doce minutos esperando un taxi. Un domingo a las dos de la tarde. Yo solo puedo entender si pide uno un taxi un sábado a las tres de la mañana, después de un concierto en el que hay una… Hay muy pocos taxis en funcionamiento y luego hay muchísima demanda. Pero un domingo a las dos de la tarde, y habiendo una fiesta como había allí, que tardarán una hora y doce minutos en aparecer un taxi. Bueno, pues, esto debería del tema de los taxis de guardia en día de fiesta, porque me consta que los domingos hay taxis de guardia. Bueno, pues, organizarlo de una manera un poco mejor, porque, bueno, yo conozco cómo funcionan los taxis en Bicas y funcionan estupendamente, pero si yo oye… Por regla general, pues, yo aquí estoy… De hecho, antes estuve en el mercadillo y a unos extranjeros que iban para Roquetas los mandé para el Food Track. Si a esos mismos… Luego, si hubieran tirado una hora y doce minutos esperando un taxi, os puedo asegurar que a Bicas no vuelve. Entonces, eso se da una imagen muy mala del que viene a pasar aquí el día, que aquello estaba súper bonito, lo del fútbol y tal, pero luego no puedes volver a tu casa. Y entonces, pues, eso habría que organizarlo un poco. Igual que referente al tema también de los taxis, muchos de los taxistas, casi todos, solicitan del ayuntamiento que se haga por parte del ayuntamiento una inspección del estado de… Tanto de los taxis como de los taxis. Porque esto no deja de ser una concesión administrativa que tiene que cumplir con una serie de requisitos técnicos, de seguridad y de higiene. Entonces, pues, no se está dando en todos los casos y eso consideran que perjudican a los que sí realmente están cumpliendo con toda la normativa. Entonces, ellos mismos quieren ser inspeccionados por el ayuntamiento. Y, pues, lo mismo, tal cual me lo transmiten, tal cual lo traslado a la corporación municipal. Y en principio, pues, ya está. Esos son los riesgos de este pleno. Yo, en la línea que iba Alejandra, aquí se dijo hace ya un tiempo que se iba a hacer una ordenanza municipal por el tema de los patinetes eléctricos. Sí es verdad que hay una carretera, bueno, hay un par de ellas, ¿no?, pero una en especial que da una problemática para la mañana que es muy grave, que es la que va desde la redonda de los agricultores hacia la lluvia verde. Eso da miedo de los patinetes. La consecuencia es que ellos van tanto por la noche, bueno, salen muy temprano a trabajar, son gente, pues, que no entiende las normas de circulación, las luces van para arriba y van a todos los coches escandilados. Paco anda por aquella carretera, ¿sabes cómo va? Entonces, más que nada, vamos a poner el ejemplo, como usted pone muchas veces, de municipio vecino, en este caso Roqueta, ¿vale?, pues, a orden, porque tengo conocidos que tienen trabajadores en el envenadero y le han retirado el patinete, pues, no sabe la norma de circulación, por ir sin chaleco, sin casco, mitad de la carretera… Y a mí el otro día se me cruzó, bueno, uno o dos, la llevo a ver de la rotonda, es decir, como si no hubiese rotonda. Ellos cruzan de un carril para otro, con la consecuencia de, a punto de atropellarlos, pero como yo supongo yo, que cientos de agricultores y cientos de personas que pasaron por ahí. Entonces, más que nada, lo que vengo a decir es que, a ver si por la mañana se puede reforzar, aunque sea un poco esa carretera, con los municipales, empezar un poco a poner un poco de orden. Quien no cumple la normativa, oye, si hay que retirar el patinete, se le retirará. Porque en Roca, ya te digo, en Roca se están poniendo multas hasta de 600 euros y retirar el patinete. Porque si no, un día… Bueno, ya sabemos que ahí había más de una desgracia en esa carretera, por lo menos para poder evitarlo. Lo vemos y vemos… Hombre, hay que procurar la doble circulación. Lo ubicaremos para buscar más espacio para que haya doble salida, ¿vale? La carretera de Bícar, bueno, la avenida de Bícar y el boulevard. Lo miramos, ¿eh? Miramos y vemos la ubicación y eso. Vamos a ver. Efectivamente, tuvimos unas jornadas sobre vehículos de movilidad personal. Vino el jefe provincial de Correo, don José María Méndez, y vino también el fiscal jefe de seguridad vial. Don Miguel Velasco. Y fue una jornada muy ilustrativa. Hubo casi 100 personas de toda la provincia de Almería. También estuvieron otros policías. Y en la primera parte se habló del nuevo reclamento, de las nuevas normas de circulación de estos vehículos, que ya están en el código de circulación y a partir de ahí a los ayuntamientos vamos a entrar con nuestras propias ordenanzas desarrollando todo esto, porque efectivamente es un peligro no potencial, sino un peligro evidente. O sea, y en eso es esto, ¿vale? En esa jornada que estuvo muy bien, la verdad, vamos a repetirla el año que viene, pidieron que la repitiéramos y lo haremos en segunda edición ya el año que viene. La tubería de la gangosa, bueno, de una parte de esa carretera hasta la losa, no es de Soledadina, es una tubería de abastecimiento de agua al municipio de Terroquetas. Y entonces, bueno, pues en su día se pidió autorización a Vícar para pasar por todas las vías o caminos que son titularía municipal, para pasar con esa tubería, le dimos la autorización, lógicamente, y lo único que le pedimos es que al final se quede todo en perfecto estado, pero refiero a la plataforma de circulación, que así va a ser. Nosotros ya sabéis que en todo lo que sea colaborar con Mojanera o con Roquetas o con cualquier otro municipio que sea límite de fe con nosotros, pues colaboramos absolutamente con todo. Esto tiene que ser así. Si no colaboramos, pues de palabra te daría. Esto tiene que ser así. En cuanto al tema de los controladores diseminados, no sé exactamente a cuál de esto refieres, si tenemos varios casos por ahí que tenemos que vernos todos en menos cuentas, porque hay por lo menos dos casos que tenemos ahí, o tres, con dificultad de ubicación. La actividad del viernes y del domingo, pues muchas gracias por estar allí. Efectivamente, pues el servicio de estasis, una hora esperando, pues la verdad que es mucho. Y hablaremos con ellos a la hora que monten las guardias los fines de semana y la inspección del taxi sí es muy importante también. Hay que ver el decoro, la normalidad de los vehículos y así como el personal que presta el servicio. Esa es una competencia estrictamente nuestra, municipal. Contaré al concejal de movilidad, que es José Luis, para que tome carta en el asunto. Efectivamente, bueno, pues Óscar viene a ratificar la peligrosidad de lo que decía en la cuestión genérica Alejandra. Alejandra, que tiene esa carretera, por las mañanas y por las tardes y noches, es un peligro. Bicicletas y patinetes, sobre todo patinetes ya. No llevan señalización, no llevan casco. Entonces, la norma ya se aplica. El código de la circulación ya entra en vigor. Nosotros aprobaremos nuestra… Lo que queremos hacer es una ordenanza más o menos tipo. No que Roqueta tenga una ordenanza, no tengamos otra. Hombre, en Roqueta tendrá que hacer alguna cuestión específica, supongo yo, con el tema del paseo marido. Nosotros la pondremos también en el bulebal. En el bulebal no se puede poner patinete. Y ya bueno, tenemos nuestras partes específicas. Pero el 90% de esas ordenanzas deben de ser más o menos iguales. Para que todo el mundo sepa catenense. Para que no sea así, bueno, en Vica sigue, pero en otro sitio no. O sea, nos pondremos de acuerdo las policías locales con nuestra gente, y haremos una ordenanza muy parecida entre todos los salas. Así iremos. Y esto es la cuestión. Hoy por hoy, pues, es un vehículo más que ya forma parte de la movilidad de los ámbitos urbanos e interurbanos. Y hay que tenerlo en cuenta por todo ello, ¿no? Bueno, pues nada más. Llegando a este punto, levantamos la sesión. Agradecemos a todos vuestras aportaciones. Y todos hemos tenido la oportunidad de decir aquello que en historia hemos vivido y en presente estamos comprometidos con el futuro que tenemos que desarrollarlo. Nada más y muchas gracias. 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 Gracias.